Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered a no man I still go Go, 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 go ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y estás viendo Crash Stories MX El día de hoy nos invitaron nuestros amigos de Rolling Style al Rolling Fest 2 Un evento donde los niños grandes nos muestran sus juguetes a otro nivel En este lugar nos permiten apreciar los autos que ya conocemos con el toque especial de cada uno de sus dueños Este es un evento 100% familiar y para todas las edades Y como podemos ver los carritos de escala como Hot Wheels, Smashbox entre otras marcas no podían faltar en este lugar Así como diferentes tipos de artículos para el cuidado de tu auto Ahora les dejaremos unos shots espectaculares para que aprecien los autos que traemos para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos esto es todo por el video de hoy Mi nombre es Eduardo y no olvides que estás viendo Crash Stories MX Dale like a este video si quieres ver más contenido como este ¡Suscríbete! ¡Es gratis! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!